El presidente Barack Obama cuenta con el apoyo de un grupo de diseñadores de moda que acaban de lanzar el proyecto Pasarela para el Triunfo. El manejo del niño zurdo es la guía de una psicopedagoga que hoy nos acompaña. Y conocerán más a fondo a la joven talento de Hollywood de descendencia quechua, Corianca Kilcher. Estamos en vivo de costa a costa de las Américas con Noti Mujer desde los estudios de CNN en Miami y comenzamos ya. Bueno, muchos hemos seguido su carrera todavía en ascenso porque ella es muy joven y tiene una vida de por medio. Aún así ha logrado más de lo que la mayoría que se propone triunfar en Hollywood porque además es cantautora, bailarina y activista en favor de los derechos humanos y de la ecología. Me da un enorme placer darle la bienvenida desde nuestros estudios en Los Ángeles a la bella águila dorada que es la traducción del quechua del nombre Corianca. Ella es, bueno, desciende del pueblo huachipaeri, ligado con el suizo y los nativos de Alaska. Suena muy exótico. Corianca Kilcher se encuentra ya con nosotros en nuestros estudios. Bienvenida. Vamos a hacer la entrevista en inglés y la vamos a traducir. Bueno, we want to know about your last few years in Hollywood. You started at the age of 14 and you've done several things. We just want to know about your experiences so far because we know you're doing many different things. How is it going right now? Just finished a project. Acabas de terminar un proyecto. Para mí, como un artista joven en Hollywood, siento una enorme responsabilidad de usar mi voz pública y el privilegio que te da la fama para tener esta gran oportunidad de hablar acerca de cambios sociales, responsabilidad corporativa, derechos humanos. Y la película que acabo de terminar, que me emociona compartir con ustedes en el día de hoy, es una de las primeras películas que yo he producido y se llama The Power of You. Y es la historia de la conexión humana que compartimos, las presiones que nos conforman y las consecuencias de ese cambio, que a veces se manifiestan en los lugares más inesperados. Debo decir que una de mis mayores inspiraciones para vestirme de productora y lanzarme a este proyecto de Power of You fue cuando conocí al director y escritor John Larrucci. Y concordamos en que hacer The Power of You nos daría la oportunidad de derribar algunas de las barreras que tienen los cineastas convencionales en Hollywood, aprovechando el deseo y el poder de la juventud de hoy para conectar y para colaborar y crear de una manera sin precedentes. Y llevando adelante este espíritu en The Power of You, lanzamos una búsqueda de talento mundial y conseguimos a una chica de Malta y ella ganó el concurso. Y ella ganó pues este concurso. Tuvimos personas de todo el mundo que podían entrar a un portal y les dábamos las herramientas necesarias para editar esta escena 64. Y entonces el público mismo fue quien eligió quien era el ganador y esta persona consiguió así un punto de partida de editar una película de Hollywood y su trabajo está en la película. Y realmente fue alentador el ser productor porque si bien actuar es una gran recompensa en sí mismo, esto te da la oportunidad de acercarte a la comunidad y con la ayuda de voluntarios en América he podido conseguir algunas casas de personas mayores, trabajar con mujeres de la tercera edad y jóvenes maravillosos, poco privilegiados y conocimos a una chica fantástica que es desamparada, está en la calle y la conocí y su sueño era llegar a trabajar en una película famosa, se llama Zakaya y pudimos lanzarla y abrirle la puerta. Gracias Corianca, muchísimas gracias, estamos muy orgullosas de ti y estamos ansiosos por ver hacia dónde te va a llevar tu carrera, mil gracias. Nos encanta ver que estás triunfando en Hollywood. Muchas gracias.